Primero que todo, buenas tardes, Juan José. Tiempos invernos, ¿cierto? He ratos invernos. ¿Me escuchan bien? Yo creo que sí. Vamos a confirmar esto. Creo que me tienen que escuchar bien. Definitivamente. A ver, ¿qué tenemos por acá? Es que hoy venía tarde, entonces el checklist como que no estaba, pero yo va a estar. Basta, no se preocupen. Entonces, todo esto cerrado, sí. Me toca hacer un checklist. Uy, lo otro que... ¿Esto está como torcido, sí? Ah, sí, mira, está como torcido esto. Lo otro es que... Uy, no sé si conocen a Alfred. Alfred es una herramienta para... Hola, Inuendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en sala de espera. Uy, eso que tengo que comer algo también, pero bueno. Está más tarde. Alfred, Alfred. Alfred es una herramienta muy, muy interesante para Mac y te permite como automatizar un poco de cosas. Estoy sorprendido como no había utilizado esa herramienta antes. Ah, creo que sé que tengo que escuadrar acá. Tengo unos segundos que se me escuadra el micrófono así. Yes, yes. Hola, Miguel. Miguel. Miguel Martelo, ¿cómo estás? Entonces, cuando va a hacer streaming, tengo que abrir un montón de aplicaciones. Y con Alfred, puedo hacer como un workflow. Yo no sé si... Espera, a ver si yo les puedo mostrar. Yo creo que sí, ¿cierto? Que no podría. A ver, yo veo a qué se ve. Este es el señor Alfred. Entonces, creo que acá. A ver, tenemos acá. Preferences. Te demuestro lo interesante. Hay un montón de cosas que tengo que abrir. Entonces, me hice un workflow. Este es el workflow. Pero algo pasó. Algo pasó y este no quiso abrir. A ver, como aquí lo edito. Configure object. No, este es el de Chrome. Este sí funcionó. Este... No funcionó este señor. El de abrir el Visual Studio. Ah, ese sí me tocó abrirlo humano. Luego lo reviso. Pero es súper interesante. Uno puede hacer como un montón de cosas. Automatizar. De hecho, está chévere este MDN. Can I use. En donde, por ejemplo, si quiero buscar, por ejemplo, Can I use great, ¿cierto? Como que él hace un query y una vez me lo muestra ahí. Y bueno, y si le doy a interme navega. O, por ejemplo, MDN, no sé, array filter. A ver si sale algo ahí. Y ahí busca. Entonces, de una pum. Me lleva a la página. Está bien interesante. Y también sé, por ejemplo, esto que me... Esto es un telestreaming también. Por ejemplo, el copiar así. Ay, ya. De una vez me genera el link y todo. Está bien interesante. Tengo varios. Creo que el link que me pasa mucho, que tengo que copiar esto y uno de otra vez. Voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, cursos. No sé si esto es un link value o la web o el stream. Está bien bueno. Ah, bueno, creo que no se ve bien ahí. A ver, link. Sí, ahí se ve. Bueno, se ve un toque, pero acá lo bajamos. Ah, este otro está muy chévere también. Yo puedo poner una palabra acá y luego hacer esto. Esperen. No, ¿cómo es? Creo que tengo que hacérmelo. What? No. Ah, ya se me olvidó. A ver, ¿cómo es acá? Diferencias. Venga, creo que este es importante. Ah, no. Features. Este. Con. Command. All L. Ok, ¿por qué no funcionó? A ver. Me gusta acá. Command. All L. Ahí está. Bueno, se ve la mitad. Porque es que esta pantalla que ustedes ven no es mi pantalla completa. Ustedes están viendo dos tercios de mi pantalla. ¿Listos? Ustedes están viendo dos tercios de mi pantalla. Esa es la realidad. Entonces, bueno, de pronto se toca mirarlo como lo organizamos porque está bueno para compartir cosas. La música es un poco duro. Dios mío. Lo siento. Está muy dura la música. A ver. O de pronto el micrófono está muy bajito. Dios mío. Vamos a ver. Un poquito. Bajémosle. ¿Qué tal ahí? ¿Mucho mejor? ¿Mucho mejor? Ay, yo miro. ¿O quedó muy bajita? Quedó muy bajita la música. ¿Qué si no la subimos más? Le bajé como un 20%. Yo creo que le bajé mucho, ¿no? A ver si le subimos. 40. ¿Qué tal ahí? Esperé. Esperé que se demora. Este es el tema del video. A ver. Ahí la subí un toque. ¿Sí? Listo. Perfecto. Dejémosle así. Ve qué raro que se haya subido la música. A ver. Miremos el road. También por acá. Bueno, ahí tenemos. Hoy, como ustedes saben, como siempre, esto es cortico pero bendito. ¿Cierto? Hoy vamos a... Ay, yo miro un tema del micrófono. Vale, bot. Ta, ta, ta. Discord. Music Boy. No, está bien todo. Creo que está bien. Bueno, después le pego una risada. Hoy vamos a ver este pull request que de hecho está acá. Y como está acá, yo creo que vale la pena ponerlo así, como full screen. Vamos a darle un toque de zoom. Entonces. Exacto. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Ya se siente juzgado. Ya, Juan. A ver. Hasta ahora en el proyecto ya hicimos la librería de componentes. Y estamos trabajando en la web. Toda faltan varias cosas para la versión web. Pero en la API no hemos realmente empezado. La vez pasada vimos un pull request con Dino. Dino Land. Que es algo completamente diferente a Node.js. Es un entorno de ejecución. Que no solo soporta Node.js, sino también, o sea, JavaScript. No solo soporta JavaScript, obviamente en el lado del backend, sino Tyscript. Y está hecho haciendo uso del motor de JavaScript de 8 de Chrome y Rust. Listo. Estuvo divertido. Estuvo chévere. Es demasiado verde ahora. O sea, hay poca documentación. Está bien complicado. Entonces, igual, demasiadas gracias a Martín. Igual Martín se la soy yo. Y aprendimos un montón sobre Tyscript y sobre Dino Land. Pero entonces ahora tenemos este otro pull request. Que es toda una propuesta nueva. Que es algo que ya, este siempre fue el plan inicial. Bueno, parte del plan inicial. Era Fastify con Tyscript. ¿Cierto? Creo que eso tiene Tyscript, si no estoy mal. Entonces, hoy vamos a revisar este pull request. A ver qué tal está. Y ya, y si lo podemos integrar. Obviamente acá toca hacer un barbatruco. Porque creo que aquí hay un montón de conflictos. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Tyscript y Fastify. Vamos a revisar este pull request. Y vamos a ver si funciona. A ver qué hemos por acá que no se me escapen. Listo, no. ¿Qué hacemos? Entonces, ahorita este pull request es más. No es un pull request, de hecho, para juzgar el código. Así se asuste. Dice. Ah, bueno, sí hay que hacer un refacto. Sí, exacto. No te preocupes. O sea, igual. Precisamente esto. Esto no es un pull request como 100%. Como, hey, hiciste esto mal. Quizás te voy a decir cosas. Pero realmente es más para entender. Yo, para entender cómo funciona Fastify. Y bueno, y sí. Con la ayuda de todos vamos a ir alimentando la API. Ahorita no estamos haciendo como un proceso así súper brico. Bueno, un gitignore. Yo confío que está bueno. Me imagino que se copia alguna parte. Yo me imagino que este es el que es generado de .git. Hay una página que me gusta mucho. No sé si por acá la cogiste. gitignore.io. Y ustedes pueden poner acá, por ejemplo. Ah, esto es VS Code. No. Code, creo que es ahí. ¿Por qué no sale? Bueno, pueden poner Node.js. No sale nada, pues. Node.js. O es, por ejemplo, Mac. O Linux. También va a correr este código en Linux. O es VS Code. ¿Por qué no sale VS Code? ¿Dónde salió VS Code? No sé qué pasó. Bueno, y él te genera. Él te lo genera. Si este fue generado, Juanjo. Es bueno copiar de dónde fue generado. Pues como para saber. ¿Por qué acá pareciera que es, no sé. ¿Qué lo hiciste tú? Que está chévere. Pero es bueno copiar esa parte. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué hay que decirle? Bueno. Vamos a seguir. Sí, dile a tu mamá. Mamá, soy famoso. Listo. Uy, por cierto. Tengo que hacer un video explicando esto. Tengo que sacar el tiempo. Creo que lo voy a hacer así súper... Improvisado. Pero explicando por qué solo hay 40 videos ahorita en YouTube. Porque realmente el resto, a partir del video 41, se movieron a Patreon. Listo. Está bien, chévere el Patreon para que lo miren. Juanjo me contó. Juanjo es el encargado de edición y producción de videos. No, o sea, Juanjo me ayuda con los índices de los videos. Y me contó que ha disfrutado mucho los videos. Exacto. Que los videos están súper épicos. Entonces no se los pueden vender. Igual los pueden ver acá en el streaming. Listo. No tienen que ir a suscribirse al Patreon, por supuesto. Lo que pasa es que en el streaming solo duran dos meses. Y obviamente en el streaming no está con el índice de YouTube y todo eso. Así les dejo ese dato. Pero tengo que hacer un video como, o sea, de introducción y de finalización del proyecto en la lista de YouTube. Listo. Claro. Bueno, Dockerfile. Por cierto, estaba pensando mucho esto. Podemos dejar el Dockerfile, pero por como está evolucionando el proyecto, creo que no es necesario tener Docker. Listo. Y creo que no queremos tener Docker por ahora. Porque todavía no necesitamos tener Docker. Creo que vale la pena ponerle Docker cuando realmente vamos a de pronto montar esto en un Kubernetes o algo así, que posiblemente va a ser un Kubernetes. No sé. Entonces por ahora no deberíamos preocuparnos mucho por esto. Yo sé que quieren montar el, de pronto es para montar el Mongo, está bien, pero montamos un Mongo local, o sea, eso no cuesta nada. Recordemos las palabras de Santiago de Dockerizar para montar un Mongo. No, o sea, no es necesario. Además porque el Docker también consume recursos, etcétera. Entonces yo creo que está bueno Dockerizar, pero porque pronto vas a hacer algo así tipo Kubernetes. ¿Por qué Kubernetes? Porque es muy fácil de administrar. Es la realidad. Y a ver, el full stack tiene un límite. O sea, uno no puede ser full stack hasta de dos ups. No me alcanza la vida. No me da la vida como ese podcast que hay por ahí de Miriam. Y si me olvida la otra chica, ¿cuál es el nombre? A ver. Sí, no me da la vida. Podcast. Ay, mira, aquí tiene un buen SEO. Podcast. Podcast. A ver, aquí publicidad política no pagada. Esta es de un podcast con el patrocinio de Miriam y Alba Silvente. Miriam González. Creo que son españolas. No, de hecho, Alba está en Netherlands. Netherlands, eso es, Holanda. No estoy mal. Y Miriam sí es de España. Para que la sigan, que están creando contenido bien, bien interesante. Les dejo el dato. Entonces, no, el Dockerfile está bien. WordDipSourceApp. Se copia el package.json. Se copia el JARNLOG. Se tira un JARNSTAL. Creo que hay un JARNSTAL. 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 Aquí, JARNSTAL. 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 Eso es lo que hace es que... A ver, tirémoslo acá. Si aparece. JARNSTAL. Lo que hace es que no va a... O sea, ni por nada del mundo va a modificar el JARNLOG. Si no estoy mal. Pero leemos bien qué dice. Dice... Reproducible Dependencies, which is usually the case with continuous integration system you should pass. Claro. Pero no dice exactamente qué hace acá el Frozen. Pero estoy copiando mal. Claro. Es para asegurarse de que no se actualice. Acá está. JARNSTAL. JARNSTAL. JARNLOG. LOG FILE. If an update is needed. Claro. Esto es chévere porque entonces también falla. Si por alguna razón algo no está al día. Está buenísimo. Listo. Entonces yo correría. Ah, bueno. Que de pronto esto es... Sí, porque se supone que ese es el build que quizás va a correr en continuous integration. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Y luego FromBuilder. Bueno, esto no me queda claro. Yo he hecho mi conocimiento de Docker es mínimo. O sea, yo me aseguro que eso funciona en Dockerfile. Y por eso uso Kubernetes. Y Kubernetes es bien fácil. Y ya. Me desentiendo. ¿Cierto? Y obviamente, pues, si tienen créditos para montar una... Toda la... Digamos... ¿Cómo se dice? ¿No? La interfaz. Ah. Toda... Sí, el andamio que necesita Kubernetes. Porque Kubernetes necesita... Consume bastante máquina. Entonces, la interfaz de Kubernetes es bien fácil en Google Cloud Platform. Pero en Amazon es complicadita. Toca como configurar un montón de cosas. Bueno, Mongo. Listo. Todo bien. Root on root. Aquí... Ah, bueno. Dev, NodeMont. Está bien. El build. Perfecto. Y el start. Bien. NodeMont sabe que esto está escrito. Así de entrada. Obviamente. Porque él está... Ah, bueno. Porque esta es la versión de producción. Claro. Porque él hace el build. Ok. Perfecto. Está chévere. Ve como NodeMont. Infraestructura. Gracias. Mr. Hyperion. Hyperion. Muchas gracias. Para la infraestructura. Eso. Infraestructura. Dependencias. Dove. Fastify. Bien. Dove. Es una dependencia. Sí. Depende cómo se mire. Sí. Fastify. FanAuto. Low. Fastify. Fastify. Course. Mi número que son todos los paquetes que tiene Fastify para conectar. Fastify. Plugin. Excelente. MongoDB. Perfecto. Pinupitter. Uy. Qué es Pinupitter. TypeScript. Bien. Dependencias de desarrollo. Los tipos de MongoDB. Los tipos de Node. Ok. NodeMont. Yes. NodeMont. Sigo con la curiosidad de si NodeMont soporta... Me imagino que sí. Soporta el TypeScript. Listo. Tareas. Ah. Bueno. Espere. Veamos acá. Connection. Eso. Vámonos por... Entonces, marquemos este como visto. Aprovechemos las herramientas de... Ah. Docker Compose. Services. Ok. Mongo. Tan la imagen de Mongo. Listo. Perfecto. Aprovechemos las imágenes de... Perdón. Las utilidades. Este no lo vamos a ver todavía, pero este sí. Entonces, Fastify creo que es bien... Natalia. Hi. Es... Buenas noches. Buenas noches. Claro. Ciao. Creo. Pero ciao es italiano, ¿no? Dios mío. Es que tantos idiomas pareció al español. Como vai. No sé cómo se dice. ¿Alguien sabe italiano acá? Aparte de Natalia. Pero hola, hola Natalia. Que bueno tenerte por acá. Fastify es bien, bien similar a... Express. Me dio la impresión. Listo. Tiene esa estructura de middleware. Entonces, está chévere. Entonces, importamos Fastify. Importamos Fastify Core. DB Connector. Entonces, tenemos una... Una librería. Ok. Listo. De la conexión a la base de datos y .m. Cargamos la configuración de .m. Ok. Algo, Juanjo, que me gusta a mí hacer es tener esto aparte. O sea, tener como un archivo de configuración. Y hay una cosa bien interesante que podemos hacer ahí. Yo creo que no la hemos hecho... La tengo en un repo privado. Un proyecto que trabajé que precisamente está relacionado con esta aplicación que estamos haciendo acá. Entonces, es bastante sencillo. Si se fijan, mira. O sea, server, Fastify, pasamos a un logger. Ah, ese es el PrettyPrint. Me imagino. Está relacionado. Incluye un logger por defecto. Italiano. De italiano sé decir... Buongiorno. ¿Bongiorno es italiano? No me dirá, no sé decir nada en italiano. Es que alguna vez vi un video dolingo en italiano, pero... Creo que se confunde portugués, italiano, español. Se puede confundir mucho. Son muy similares. Server, Register, Fastify Course. Bueno, pilas acá, amigo Juanjo. Obviamente esto... El Course está bueno para Dev, pero acá hay que poner una condicional. Aquí hay que poner así tipo como... Is Dev, ¿cierto? Como, no sé, un asterisco. Quizás. Si no, ponemos como una constante. Entonces, ponle así como tipo... No sé, como... Frontend. ¿Cierto? Frontend. O Client. Web. Así, Web Client. URL. Listo, algo así. A ver, review. Algo así. Single Common. Solo para acordarnos. No pasa nada. Obviamente esto es una constante. Hay que tener cuidado con el Course. Y me imagino que también puede ser URL. Bueno, de hecho, creo que... Debería ser algo así. No sé si puede ser como una... Como una RAID. Eh... Así es. Y... También mobile. Porque también puede ser mobile. Aunque con mobile... No, con mobile no hay problema de Course. No. Generalmente no hay problema de Course. Entonces, dejámoslo así. Por si de pronto hay más. Listo. El get. Perfecto. Hello World. Ok. Y ya. Ah, bueno. Este es el servidor normal. De hecho, solo en Hello World. Todavía no tenemos rutas. Me imagino. ¿Cierto? Porque no veo registro de rutas. Esto también sería sacar como a este archivo de configuración. No pasa nada. Eh... Y también hacer como una especie de condicionado. Y de hecho... Bueno, eso ya es... Eso ya es... Preferencia para mí. Si me gusta llamarle como East Development. O East Production. O bueno. Es bueno tenerlos como todos. Perfecto. Bien. Se ve que está como fácil la integración. Bueno, está fácil creerlo. Entonces, sí. No tenemos... Me imagino que no tenemos rutas. Acá yo no veo al menos rutas. Sí. Todavía no. Bueno, está bien. Está muy similar a Express. Timestand. Plugins Timestand. A ver qué hace. A ver. Fastify Plugin. Ah, esto crea un plugin. Estamos creando un plugin. Ah, mira. Decorate. Está interesante. PP. Una función que recibe Fastify. Ok. Y opciones. Y me imagino que las opciones se las pasará uno después. Fastify Decorate Function. No, porque se les pasaría acá. Está interesante este concepto de... De Timestand. Listo. Acá la conexión a base de datos. Miremos. Fastify Instance. Fastify Plugin Options. DB Connector. Ajá. Ah, los tipos. Ve. Verdad. Esto está escrito. Acá no deberían haber tipos y cosas. Como el logger. No sé. No me... No sé esto que le hace falta. Como el request. Cierto. Porque el request debería tener un tipo. El reply debería tener un tipo. Aquí. Aquí sí, Matías. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Aquí, Matías. Yo creo que a esto le faltan tipos. Listo. Esto es algo que podemos revisar. Task. Ok. Task. Bueno, entonces... No, espere, espere, espere. De volvemos. Listo. Acá están los tipos. Recibe Fastify las opciones. Ah, ok. Va a recibir una instancia de Fastify. Ah, ya entiendo. Entonces, en vez de... Pero va a recibir, ¿qué? Un server. ¿Cierto? Esto es como un tipo. Me acuerdo que ese es el server. Listo. Perfecto. Ve, por cierto... Juanjo. Juanjo. ¿Quieres participar en el streaming? ¿Quieres participar? Pues... Pues no sé. Si estás animado. Porque estoy acá hablando solo. Pero de pronto tienes algo que agregar. Que la gente te conozca. Se me dice nada más, hermano. Y acá lo ponemos. Que participe. Dice que participe. Bueno, entonces... Que participe. Entonces, Juanjo. Voy a tirarte. A ver, Juanjo. Pero es que Juanjo se tiene que... Vamos a ver si Juanjo se anima. Juanjo, te tengo que tirar. Espera. Voy a ver acá cómo es el tema. Ok. Si ves un canal... Eso, Juanjo. Si ves un canal... Hay un canal que dice Green Room. Yo no sé si tú lo puedes ver. A ver. Yo me conecto acá. En el Discord. No, pena de que aquí... Acá no hay pena de nada. No pasa nada, Juanjo. No importa. Tus palabras son sabias para las personas que quieren hacer este tipo de cosas. Como hacer un... No pasa nada. Podemos hablar. Usted me dice. No, no sé qué hice. No sé qué es. Ah, bueno, está bien. Yo tampoco sé. Vamos a hablar de... Ah, listo, Juanjo. Espera, espera. Espérate. Te muevas al like. También segundo. Y me dicen sí. Segundo. Ok. Listo. Juanjo, yo creo que ya estás al aire. Dame un segundo también, que acá nos toca hacer una cosa. A mí me toca compartirte pantalla. Listo. Listo. Escuchan a Juanjo. Primero que nada, buenas tardes. Sí, yo creo que sí lo escuchan, ¿cierto? Lo escuchan. Lo escuchan bien. Juanjo, a ti te toca mirar. Sí, perfecto. Te toca escuchar. Te toca mirar. Te toca mirar lo que yo estoy compartiendo pantalla en el Discord. Listo. Porque, obviamente, en el streaming está un poquito con retraso. Perfecto. Escuchan a Juanjo. Entonces, me dicen si estoy bien ahí. Bueno. Entonces, yo me imagino que lo que estás haciendo acá, Juanjo, del DB Connector, es que le das a pasar la instancia al server, ¿cierto que sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, sí. Y registras Fastify MongoDB. Ah, bueno. Es como una especie de plugin. Perfecto. Es como una especie de plugin. Y luego dice Force Close. Ni idea. ¿Qué es Force Close? ¿Tienes una idea? ¿Qué es Force Close? En este momento, no recuerdo, pero sí recuerdo que lo bueno es que está como para tener la URL que te da MongoAtlas para conectarla de una con la puerta red en el .NET. ¿Listo? ¿Y Force Close? Sí, la URL es la URL de la instancia de Mongo. ¿No? Está bien. O sea, solo pregunto si no sabes, no pasa nada. Pues, de hecho, podemos buscar como... Esto sería como Fastify MongoDB Force Close. Vamos a ver acá. Fastify MongoDB. Así en mayúscula. Force Close. Oh my God. No aparece nada. Estuvo difícil la integración. Ah, mira, no. Ah, dice por acá, vea. Es que es lo bueno de tener chat, hermano. Según las docs, es para cerrar la conexión cuando la app se cierra. Ah. Y es que no se cierra cuando la app se cierra. Mira. Interesante. Interesante. Yo le creo. Yo le creo al chat. Sigamos. Listo. Este after. Ok. After. Ah, mi menos quizás está la conexión. Si hay un error. Listo. Un error. Fastify Log. Perfecto. Info. Perfecto. Bueno, se ve. Sí, se ve bien. Fastify Plugin. DB Connector. DB Connector. Acá se crea otro nuevo plugin. Ok. Bien. Este entonces ya está. Task. Controllers. Entonces tenemos rutas. Bueno, empecemos. Vení. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre controllers? ¿Y rutas? Yo me imagino cuál. Buena pregunta. La respuesta es mucho mejor. Es como para tener más limitado, ¿no? O sea, digamos, de bueno. Como en. O sea, las rutas como específicas de, bueno, cuál va a ser el método de la URL. Sí. Y qué se supone que se va a manejar. Y después tener el código aparte de la lógica, como es el de qué es lo que hace esa web. Claro. Ok. Sí, claro. Lo que pasa es que generalmente la ruta. A ver, exploremos esto. Que es la idea es que ustedes aquí también aprendan cosillas. Generalmente. Depende. Depende como del paradigma que estén aplicando. Porque uno tiene vista a modelo controlador. Pero generalmente la ruta, hay una cosa. Espera, yo me acuerdo que me llama esto. Hay un patrón que se llama router controller. Si no estoy mal. A ver si es este. Routing controller. Controller router. Miremos acá. De pronto alguien tiene como ese. Venga, cambiamos la vista de esto. Que eso está. Primero bien raro. Y está bien pequeño. Y quédale un poquito de amor. A ver si alguien nos lo dice. Router controller. Controller. Porque controller para mí serían como los servicios. No. A ver. Router. Ah, no es. Router. Controller. Pattern. Yo me acuerdo que en PHP estaba mucho eso. Visto. En controller router. Controller pattern. Creo que controller pattern. Vamos a ver si es esto. Si no se me olvidó por allá las clases de... Prom controller. Creo que es este. Eh... The front controller software design pattern. Is list of our patterns. Blah, blah, blah. Ok, no. Ah, Java. Front end. I need to implement work flows. Mm-hmm. No. ¿Si es esto? No. Pareciera que no. No. Pero si es front end controller. A ver acá. De HP router. Roter. In MVC. What is the difference between controller and router? Example. PHP router versus blah, blah, blah. Construct. No sé. Router. Rotation is a process. Blah, blah, blah. Controller. Implements controller pattern. We require intercept controller. Blah, blah, blah. A front end controller should call our LB router and dispatcher to the same basin. Blah, blah, blah. Blah. Creo que si es esto. O sea, el router, o sea, las rutas, hace parte como de ese front end controller. Bueno, del control en pattern. Front end controller. PHP. A ver. A front end controller. Is a paro de MVC pattern. The controller is input. I initiate response by making calls. Es que esa es la otra duda que yo tengo. Porque generalmente cuando tú tienes modelo vista controlador, el controlador suele ser como ese front end controller. Que es lo que conocemos como el router. Y generalmente el modelo es el que tiene como la lógica. Pero está bien. O sea, yo le llamaría algo. Esto igual está abierta a discusión. Yo a este le llamaría más como services o otra cosa. Porque el route, las rutas, ya son un controlador. Entonces, como que me parece que es. Si bien el router es como ese front end controller más específico. Pues. No sé. Me choca. Y como. No me choca. Como decirte. Como que me hace ahí una chispa de. Estamos hablando de lo mismo. Y no debería ser lo mismo. ¿Cierto? Ok. Entonces, acá la ruta. Y esta ruta no la estamos consumiendo. A ver. Dice aquí. Pork chop. Si eso es así. Los controladores hacen las operaciones. Y si la ruta recién las peticiones HTTP para usar los controladores. Claro. Pero es que como te digo. El router. Es. Simplemente una implementación del front end controller. O sea. Ya es un controller de por sí. Y generalmente sí. Los controladores son como los que tienen lógica de negocio. Pero creo que es demasiado genérico. Entonces no sé. Por eso digo que de pronto services. Es una palabra de pronto mejor. Un servicio. Pero es igual. Es pura. ¿Cómo se dice? Es puro. Es puro tecnicismo. Pero está bien. Porque si alguien llega. Pues como a la aplicación. Está bueno que el tecnicismo se use. Pues correctamente. Es que. Y bueno. Y también depende del patrón que se use. Nosotros aquí. Igual ahorita no estamos usando como alguna arquitectura. Así como bien pesada. Como para. Sí. Como para. Ser muy muy explícitos con el nombramiento de las cosas. Pero. Si de pronto hay. Si de pronto más adelante nos moviéramos a microservicios. Es que es uno de los digamos sueños de esta aplicación. O sea. Como. Tener incluso microservicios en diferentes lenguajes de programación. Pero para eso primero tenemos que tener la aplicación funcionando. Con servicios normales. Y luego partirla. Creo que es lo ideal. Es el camino a seguir. No entrar de una con microservicios. Ahí ya tendríamos como de pronto que adoptar una buena arquitectura. Y aplicar algo así como clean architecture. O la arquitectura hexagonal y todo eso. Que son bien complejas. Bien complejas. Tienen un montón de definiciones. Y cuando es complejo. No me gusta mucho. Me gusta lo que es diciente y fácil. Entonces acá sí tenemos unos tipos. Road options. Ok. Post. Método. Es muy similar. Es como una combinación entre express y happy. Y es cierto. Se le pasa a un esquema. Ah mira. Y es un Jason directamente. Qué chévere. Recta. Rectas. Road. Ok. Es crear. Crear y leer. Listo. Post. Y obviamente es un get. Perfecto. Handler. Las control. Ah. Ok. Este señor es el que de una vez maneja. Ah. Qué chévere. Y las exportas. Bien. 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 Este es el esquema. Bien sencillo. Este esquema Juanjo. O esto es algo de Pastify. O sea. Es como que. O sea. Él tiene como sistema de esquemas ya definido. ¿Lo recuerdas? Pastify. Esquema. Ah. Él usa esto. El flow en esquema. Ah. Pero eso es como tipo Jason. No. Tú no estás usando flow en esquema. ¿Cierto? No. Pero él es que. Bueno. Ah. O sea. Que. Ya me ubiqué. Él. Es que también tenía esa duda existencial. Porque. Digamos. Se podría tener el esquema de. En Jason. Sí. Y. Con una. Lidería. Crear la interfaz. O sea. Que se haga como por debajo. Para no tener como. Pues. Que crear manualmente. Interface por interface. Eso es lo que está. Sino que creas el Jason. Como que. Bueno. Tengo que hacer estas cosas. Que estos son los campos que va a tener. Y. Listo. Pero este esquema yo veo que sirve. Seguro sirve para validación. Y sirve también para. La base de datos de alguna forma. O hasta donde va a ese esquema. Sí. Claro. O sea. Miguel Marte lo dice. Es para las tareas. Claro. Es como el esquema de. Cómo. Cómo. Por ejemplo. Va a ser el objeto. Por ejemplo. Acá dice. Mirar. Require. Mi pregunta es. Este lenguaje de esquema. ¿Qué es? O sea. Cuál es como. A ver. Tónde se dice. Es. Jason. Esquema. Acá. Es este. No. O sea. Él simplemente lo lee así. Como. Jason. Esquema. To. Esquema. Ah. Sí. Mira. ¿Qué es esto? Esto no lo estamos usando. ¿Cierto que no? Jason. Esquema. To. Esquema. No. Es una librería. Es que. Es una. Es que. Cuando. Empezar. La. Documentación. Como que. Había. Varias formas de hacerlo. Claro. Entonces. Esa es la librería. Que falta. Que falta instalar. Entonces. Dependente. Y. Ella quedaría automáticamente. La. Interface. Claro. Sí. Lo que pasa es que. Hay varios esquemas. O sea. Uno puede usar esquemas. Definitivamente. Para la base de datos. Para Mongo. Es una opción. Pero. Lo lo digo acá. Porque. Si por estar diciendo. Es el modelo. Mongo debe usar esquemas. Para establecer documentos. Pero. También se puede utilizar esquemas. Para la validación. Yo no sé si ustedes han visto. A ver. Happy. Si han usado Happy.js. Él tiene una librería que se llama Joy. Voy a ver. Yo les muestro. Y Joy. Vamos a ver acá. Joy. Es una librería. Que se basa en esquemas. Ah. De hecho. Ya dice. Dispackage. Switch to. NPN. Install Joy. Ok. What the fuck. Ya lo cambiaron otra vez. No entiendo. Ah. Sí. Ya no es de. Oh. What. Ya no es de. What the fuck. Ya no es de. El señor. Happy. Qué raro. Bueno. Mmm. Interesante. Joy. ¿Cierto? Ah. De hecho. Este le cambió el logo. Esto está bien raro. Entonces. Si te dan cuenta. Joy. Tiene también. Pues como sistema de esquemas. Y lo que hace. Es que cuando le mandas un request. A la ruta. Tú le dices. Mira. Estos campos son requeridos. Este es el formato. No sé. Del name. Entonces. Joy. Como usa esquema. Entonces. Happy.js. A ver. Happy.js. Validation. Esquema. Como la nueva forma. Hacelo en happy. Validation. Miremos a ver. Ay. Mira. Es usando Joy. Pero. What the fuck. ¿Por qué lo dejaron? Solamente yo. No. Por eso. Pero esa es la librería. Antes la mantenía happy. Ya no la mantiene happy. Qué raro eso. Entonces. Por ejemplo. Tú le dices. Mira. Me pueden pegar a este endpoint. Con este esquema. Y tienes como ciertas opciones. O estos parámetros. Me diera la impresión. Que este esquema. Que está haciendo acá. Esto. ¿Ves? Porque es para el controller. Bueno. Para la ruta. Le estás diciendo. Cuál es el esquema. Del body. Entonces. No estoy seguro. Si es para Mongo. Por acá dice Santi Mejía. Como lo he trabajado. Por ejemplo. Tenemos las rutas. Que simplemente tienen el pad. Los middlewares. Y el llamado a los controladores. Y los controladores. Manejan más la lógica de negocio. Y se encargan de llamar a los servicios. Que son los que finalmente interactúan con la DB. O de. Del EB. O con APIs externas. Pero como dices. Esto depende. Sí. Exacto. Esto depende de la arquitectura que se quiere usar. O sea que esto es una. Esto es una recomendación de Fastify. Que se llame como controladores. Como mail. O no. Tú viste de pronto este ejemplo de controllers. Acá. Ahí miremos. Your first server. Node. Your first plugin. Server. Ah. Ahora DB connector. Ok. Our first route. Ta ta ta. Ajá. Ah. Mira. Qué interesante. Loading order your plugins. Plugins. Your plugins. Decorator hooks. Your services. Ajá. Mira que acá lo tratan como servicios directamente. Porque es que. Claro. Como lo está definiendo Santi Mejía. Tiene rutas. Controladores. Y. Servicios. Yo generalmente como lo manejo es. Rutas. Servicios. Y librerías. Entonces sí. O sea. Obviamente. Es. Depende. Pero. Creo que es muy importante al menos tener mínimas esas tres capas. Y ya pueden obviamente salir más capas ahí. Pero es cuestión de ponerse de acuerdo. O sea. Cada quien. En el proyecto. En el equipo. Se pone de acuerdo. Cómo lo vamos a llamar. Y ya. Pues no. No pasa nada. Después lo revisamos bien. Listo. Entonces ya tenemos estos dos esquemas. A mí me parece que estos son los esquemas para. Cierto. Creo yo pues. Que son los de la ruta. Perfecto. Está bien. Task. Roads. Que veo acá que se puede. No. Yo lo veo bien. Digamos. Todo. ¿Qué es esto? Ah. Un servicio. Ok. Entonces. ¿El servicio qué sería? Ya quedé confundido. Espere. Miremos. Los controladores directamente llaman la base de datos. Cierto. Acá. Pum. Implementar la base de datos. A ver. Create task. Se conecta a la base de datos. Coge el tatatap. Pum. Listo. Esto es como la capa de modelo. Red task. Ok. Pero luego el servicio. ¿Es el que expone las rutas? ¿O cómo es esto? ¿O esto es un copy paste? No. ¿Es el que me equivoqué? Es que. Esto fue cuando le hice primero. ¿Es el que es? Ah. Ok. Y cuando. Ah. Está distinto. Es como que. Ah. Se me quedó el video eliminarlo. Ah. Claro. Porque están ya. Ok. Pero pues tenemos el servicio. Podrían cambiar las. Las otras. Ok. Ok. Está bien. Hmm. Dios mío. Me da mi a mí. Estos archivos de configuración. Detail script. Ah. Eso sí fue copy pega. De dónde se copió. Hmm. Ya acá. De. Teoría. Ok. Compiler options. Yo creo que este es muy estándar también. ¿Cuál es el target? Entonces. Y en este es como la última versión. Me imagino. Common JS. ¿Por qué Common JS y no? Los imports. Estamos haciendo. Requires acá. Me reviso. No. Yo usaría de una vez import. Habría que cambiarlo acá para. Y en ex. Creo que sería la. El módulo system. El disk. El root. Ok. Donde le son los archivos. Estricto. Me imagino que queremos que sea instricto. No implícito. Es decir. Esto es como una especie de medio. Y es la incierto. Bueno. Y esta es también la configuración. Para saber. Para que nos chequeen los tipos. Classic. Ok. No. No JS. Or classic. Ok. Ah. Classic debe ser algo de Tyscape. La script tiene su propia. Ok. Result JSON model. Me imagino que es para leer Jasons. Ok. Skid check. Ok. Ah. Bueno. Está bien. O sea que si yo lo pongo a funcionar ahora. Pues realmente. Solo monta el servidor. Y ya. Si o que. Si. Es el servidor. Porque. Tiene la duda con las rutas. Para que la regrese con los datos que era. De el contrato. Ok. No. Está bien. Es el primary factor. Ok. Bueno. Entonces. Hagamos una cosa. Hagamos el merge. Pues yo sé que no está como listo. Pero no importa. Lo que no sé es como hacerle merge a esto. Porque. Esto va a ser un desorden. Esto es un buen reto para aquí. Para el. Para el streaming. ¿Cómo carajo le hacemos merge a esto? Porque si se. Si recuerdan. Acá tenemos un tema de. Esto se le puede hacer merge. No. No. No se le puede hacer merge. Porque hay conflictos. Exacto. Puedo resolver los conflictos acá directamente. Oh my god. No puedo. Ah. Tiene que ser a mano. A ver. Sería. Ok. Vamos a tratar de hacer este merge acá. Sería. Este señor. Este señor. Sí. Listo. Marcas result. Bien. No. Es este. Este es el tuyo. Sí. Bueno. Está fácil. Yo no le puedo acá como. No. No le puedo decir como selecciona el tuyo. Bien. 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 Creo que está bien. Y. Obviamente. Entonces mira la diferencia acá. Este es. Este es. Me llama. Dino. Dino LAN. Y este es Fastify. Bien. Listo. Ok. Comit merge. Ah. Ok. Creo un commit merge. Ok. ¿Qué tendríamos que volar acá? Aquí tendríamos que volar el source. Un montón de cosas. ¿Será que hacemos ese? Hacemos ese merge así salvajemente. Ok. Ok. A ver qué sucede. Vamos a hacerlo. Se fue. Vamos a ver. Ok. Y ahora vamos a la API. Yo creo que vamos a sufrir acá. A ver señorito. Listo. La API. Y tenemos que. Ah. Ups. Vamos a hacerle. Gip pull. Ok. Ahí bajo. Bien. Cerramos acá. Entonces. En la API. Este source. Esto vuela. No. No vuela. Esto es tuyo. 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 Espero que sí. Pero a ver que pongámoslo así. Es que le quito. Ah. Tú te quedaste viendo el navegador. Espérate que claro. Te comparto acá. Acá está. Aquí está. Ahí está. Listo. Task. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Los servicios. No. Este servicio vuela. ¿Cierto? Esto es tuyo. Divi. Ok. Que salen errores. Uy. Este es. Ah. Eligen es. Sí. Es por lo que te decía. Yo no creo que haya ningún problema. Y. Es. ¿Cómo era? Este tiene que ser en mayúscula. A ver qué pasa. Si lo pongo en minúscula. Pareciera que no. No, pero es. Es. El file de. Divi.ts. Creo que era el. El divi. Pero el de no. Este señor. No. No, ese es el tuyo. No, no, no. El de ese conflicto. Pero yo digo el de ese. El divi.ts. Ah, ok. Ok. Claro. Claro. Tienes toda la razón. Claro. Chao. Claro. Y este es el de. Ese es el de de. No. Claro, claro. Entonces, espero que yo esté haciendo daños acá. Claro. Sí, es porque es bueno hacer esto acá en. Como el programa. Este docker es tuyo. Sí. Este docker es tuyo. Sí. El package es el tuyo. Sí. Entonces, no es capaz de leer TypeScript así de entrada. Es que la verdad, lo estaba probando, pero no estoy seguro. Ok. No estamos seguros. Deisto. No pasa nada. No pasa nada. Debs. Esto es. Chao. Sysdiv. Esto. Vuela. Este. Chao. Probémoslo. Charm Dev. ¿Cierto? Creo. No. Ah, bueno. Tengo que instalar dependencias. Bravo, Guillermo. Obviamente tengo que instalar dependencias. Vamos a ver cómo resulta esto. ¿Qué rutas hay? La de post, la de get. Ok. Yo creo que igual hoy vamos a, hoy vamos a, porque tengo que hacer algo, pero el jueves podemos integrar esto. Obviamente. Levantemos al menos que levante como, no sé, medio, medio. ¿Debería? Sí. Ah, bueno. El tema es que si le doy Jardet. Ah, bueno. Si le doy Jardet va a funcionar porque obviamente no se va a conectar a la base de datos. ¿Creería yo? Vamos a ver. Oh, my God. No. No, 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 no. Yo elimine algo, no. Ah. Yo elimine algo. Yo elimine algo, no. Que elimine. Claro, no encuentras source index.t. Fuck. De más que es elimine algo. Ah. Ah. Esperé. Como es git restore. Eso ya lo cambiaron menos mal. Git restore source index.t. Yes. Ahí está. Bien. Como un salvaje fui eliminando cosas. Se ha eliminado. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está funcionando. Vamos a ver. Y eso es que. Ah. Algo explotó. Se tiró. Ahí módulo in the past. No, 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 no. Claro. No, no, no. Si le doy, si le das yes, necesitas que sea .m, .js. No, entonces. Ok. Por ahora démosle como en JS, pero sí me gustaría usar. Y este, este yo creo que está bien. Vamos a ver. Yo me imagino que no mon, sí, aparentemente. Ah, mira, no mon, TIS, no, no. Está live. Él sabe. Está live, ok. Pilas, este puerto es el mismo que la aplicación en el frontend. Hay que cambiarlo también. Sí. Ah, ahí está. Hello World. Listo. El primer, primer server. Bueno, la primera API con TIS, que es de Fastify. Listo, no. Perfecto. Hay que cambiarlo. No, hay varias cositas que podemos hacer. Ya lo que tenemos que ver es cómo, cómo le damos a este proyecto. Yo todavía tengo pendiente de ver si los jueves empezamos de una vez en inglés y con el tema de Raspberry Pi. Pero, lo que tenemos que pillar es, sí, el refactor, eso es lo interesante. Lo que tenemos que pillar es, sí, cómo le damos en conjunto a la web y a la API. Porque lo que podemos hacer es como, no sé, darle los martes a la web y luego el otro martes hacer como co-review de los cambios a la API o explorar. O sea, lo vamos haciendo como, ¿cierto? Poco a poco, así. Bueno, no, Juanjo. Muchas gracias por tu request. Lo va a hacer comida a esto. Listo. Lo va a hacer comida. Ah, creo que... Creo que me salí, Juanjo. No me escuché por un momento. Está diciendo que muchas gracias por tu request. Y, no, le va a hacer comida a estos cambios para que funcione. Directamente en master como los pro. Y yo creo que, o sea, hoy es poquito. Porque, como les digo, tengo que terminar algo. Les quiero confirmar, esté muy pendiente. Esté muy pendiente de, ya saben que tenemos el Discord, tenemos, listo, las redes. Pero esté muy pendiente de, si este jueves vamos a empezar a explorar EOIT con Raspberry Pi, Arduino, no sé con qué. Creo que vamos a empezar con la Raspberry Pi. Recuerden que acá tenemos nuestra Raspberry Pi 400. Acá conectamos a estar jugando un buen rato. Y, bueno, toca en Python. Vamos a empezar básico, básico. Yo por acá, espérenme, les muestro. Acá está la guía. Acá está la guía básica del libro. Exacto, inglés es going to be on Thursdays. Ok, on Thursdays, we are going to probably, it's mostly that we are going to start this Thursday, exploring a Raspberry Pi for beginners, using the Raspberry Pi 400 in English. Ok, and we are going to repasar un poquito de inglés. Y muy posiblemente lo que vas a hacer entonces martes, Tuesdays, is going to be the web project and the API project. And Thursdays is going to be in inglés. Si por alguna razón mágica me da la vida, si salgo a mis cositas, volvemos a hacer, no sé, tres días de streaming o algo para que esto rinda porque hace falta, ¿cierto? Entonces, no, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Juanjo, de nuevo, por el detallazo del API. Aquí como Merging, Front, Dino2, Fastify y Pusha Master como los probos. No, nos vemos. Nos vemos entonces el jueves. Listo, en inglés. Jueves en inglés. Thursday en inglés. Chao, chao. Chao, chao.